Tarek William Sáh vincula a Julio Borges, Leopoldo López, Carlos Ocarín y Carlos Vecchio con la trama de Tarek El Aizami. ¿Qué tal, amigas y amigos? Tengan muy buenas tardes. Son las seis y un minuto de hoy, lunes 29 de abril del año 2024. El fiscal general de la República Tarek William Sáh vinculó a Leopoldo López, Julio Borges, Carlos Ocarín, Carlos Vecchio y el ex embajador de Estados Unidos James Story con la trama de corrupción de PDVSA Cripto. Mediante una rueda de prensa realizada este lunes detalló que el ex ministro de Petróleo Tarek El Aizami fue el líder de esta mafia que buscaba implosionar la economía en Venezuela. Saab informó que Samar López, presunto testaferro de El Aizami, fue el enlace entre los opositores Tarek El Aizami, quien en conjunto buscaban destruir nuestra moneda presionando al alza al valor del dólar paralelo y así hacer fracasar las políticas económicas impulsadas por el Ejecutivo Nacional. El fiscal detalló que Samar le reveló los detalles. Samar López me confesó a mí que pudo haber hablado desde 2018 en adelante. Son más de 40 horas, pero cuando se comunicaban entre ellos utilizaban programas como Zoom. Recordó que todo en conjunto para realizar un supuesto de falco a la nación, utilizaron un conglomerado de sociedades mercantiles que se rían para legitimar el dinero robado por medio de la adquisición de criptos activos, bienes, inmuebles e inversiones en el sector de la construcción e inmobiliaria. Se cobraba comisión en todo el proceso de comercialización y se solicitaban dadivas para garantizar el acceso a los contratos. Los fondos públicos robados se utilizaban para la especulación financiera e inmobiliaria. Estos productos se vendían por debajo del valor del mercado una vez comercializados los productos asignados ilegalmente. Los pagos no ingresaban a PDVSA, sino que se distribuían de forma arbitraria y criminal entre los involucrados, dijo. Pero, miren, yo no sé de qué manera estas personas, o sea, yo no sé de qué manera se le tiene que explicar a todas estas personas que piensan que cuando están unidos al gobierno, ellos piensan que pueden robar a diestra y siniestra. Aquí el problema persiste que cuando al gobierno les conviene involucrarlos o desenmascararlos para ellos cubrirse sus espaldas, entonces empiezan a relucir todos estos casos. Imagínense ustedes, Carlos Ocarín, ese tiene que ahorita estar pagando el karma por haber entregado a un patriota, por haber entregado a un hombre que solamente luchaba por un bienestar de Venezuela, justamente para que no sucedieran estas cosas, para que no siguieran robando y saqueando al país y no siguiera un gobierno fallido y nefasto en mi país. Pues este de Carlos Ocarín, ahora que sufra, a mí me encanta lo que le está pasando, y tiene que ir preso para que se dé cuenta que no se puede ser tan jalabola en la vida, porque así paga el diablo a quien le sirve. Y él no fue más que una prostituta más del régimen de Nicolás Maduro, el cual se benefició del régimen, el cual el régimen también se benefició de él, y para usted de contar. Pero como ya no le sirve, porque ahora mismo pasó a ser un preservativo en desecho, ahora mismo pues, lo aprenderán, ir a preso, lo meterán en el Cevil, en el Helicoide, en el Rodeo 1, quién sabe. Pero estos sí son los que tienen que ir presos, señores del gobierno, gente mala, gente ladrona, gente mafiosa, esos también tienen que ir presos, los de la oposición, que les sirvieron a ustedes de colchón, para hacer las arbitrariedades y para cometer los robos que se cometieron. Por ahí viene otra noticia de la conflicación de todos los bienes de Tarek el Aysami, aparte de eso, sigan ahí conmigo, porque ahora viene la incautación de todos los bienes del hermanito o el hijito putativo de Hugo Chávez y el gran amigo de Nicolás Maduro en aquel entonces. Esto ha sido todo de momento y nos veremos en otro contenido. Voy a solamente mostrar unos segundos de lo que fue su larga cooperación con la justicia, certificando todo esto que aquí él no puede negar, lo habló, lo dijo con estos actores de la extrema derecha, tanto de Venezuela como de Estados Unidos. Adelante. Siendo 27 de abril del año 2024, siendo las nueve y media de la noche, pasó a continuación a describir una serie de hechos que han salido en la línea de ventilación de todos los últimos días, en el caso de Perón, digo, a la trama de ese escrito. Así fue que empezó. Obviamente lo detuvimos porque tenemos que ser respetuosos de la reserva legal porque los datos que nos ha dado, que nos ha aportado de nuevos actores, es sumamente importante para esta, vamos a decirlo así, importantísima fase de una línea de investigación que nunca descartamos, que era que estas personas tenían un plan político en cierne con factores externos e internos. Y ahí está demostrado, está absolutamente demostrado, ratificado en varias declaraciones, pero la más reciente fue ese comienzo que mostré allí del sábado pasado por Samar López, que era, repito, una especie de representante directo de la mafia Pevesa Cripto para armar este conglomerado, donde participaban a veces en las conferencias de Zoom hasta seis personas en vivo y directo, entregando no solamente planes y claves, sino también expresando un odio absoluto por el pueblo de Venezuela.